En esta ocasión, resolveremos las actividades de las páginas 29, 31 y 33, que corresponden al tema 2 del bloque 1 del libro Ciencias Naturales, quinto grado de educación primaria. No olvides suscribirte al canal para tener todos los videos de apoyo. El tema 2 se titula Situaciones de riesgo en la adolescencia. El aprendizaje esperado dice, durante el desarrollo de este tema, aprenderás cómo resulta afectado el sistema nervioso por algunas adicciones y valorarás las acciones de prevención. También identificarás posibles soluciones ante comportamientos que pueden afectar tu integridad y la de otras personas. En la página 29 aparece la primera actividad, dice la publicidad. Recopila, analiza y compara materiales, revistas o periódicos donde aparezcan anuncios de publicidad de bebidas alcohólicas y cigarros y anuncios de prevención de adicciones, cartulina, tijeras, pegamento, marcadores de colores. Orgánicense en equipos y dividan al grupo en dos secciones. Una se formará con los equipos que analizarán los anuncios que estimulen el consumo de alcohol y tabaco. La otra mitad analizará la publicidad sobre prevención de adicciones. Cada equipo analizará también los comerciales televisados y radiofónicos, así como los impresos y los que se pueden ver en las calles y en los medios de transporte colectivo. El análisis debe incluir datos acerca de dónde se exhiben, a quiénes van dirigidos y cómo pueden influir en las decisiones de consumo de la comunidad. Peguen sobre las cartulinas los anuncios impresos que puedan obtener y escriban el análisis solicitado. Luego monten una exposición ante el grupo para mostrar sus resultados. Por último, redacten una conclusión acerca de la influencia de la publicidad en el consumo de alcohol y tabaco. Es lo que vamos a poner en las cartulinas. Primero, dos anuncios que inciten el consumo de alcohol y de tabaco. Después, anexarle nuestra ficha de análisis, dónde se exhiben, en los medios de comunicación masiva como la televisión, el periódico, las revistas y el internet. ¿A quiénes van dirigidos? Van dirigidos principalmente a los jóvenes y adultos. Como pueden influir en las decisiones de consumo de la comunidad, mostrando imágenes y frases que animan a comprarlos y consumirlos como si brindaran placer sin ningún tipo de riesgo. También, la siguiente sección del grupo va a poner en la cartulina anuncios, pero para la prevención del consumo de tabaco y de alcohol. Al igual, se pone la ficha de análisis, dónde se exhiben, en los centros de salud, hospitales, escuelas y centros de rehabilitación. Se exhiben muy poco en los medios de comunicación masiva. ¿A quiénes van dirigidos? Van dirigidos a toda la sociedad, principalmente a jóvenes y adultos. ¿Cómo pueden influir en las decisiones de consumo de la comunidad? Mostrando imágenes y frases que muestran los riesgos y las consecuencias para la salud, la familia y la vida en sociedad. Después, escribimos una conclusión acerca de la influencia de la publicidad en el consumo de alcohol y tabaco. La publicidad influye mucho en el consumo de alcohol y tabaco, ya que llega a demasiada gente a través de los medios de comunicación masiva como la televisión, el periódico, la revista y el internet. Mostrando imágenes y frases que animan al consumo como si no causaran ningún tipo de daño a la salud, la familia y la sociedad. Prevención de adicciones. Investiga, analiza y discute. Investigue en acciones que pueden realizar para prevenir las adicciones. Elaboren una lista de acciones que pueden realizar para prevenir el consumo de drogas. En equipos y con base en la información analizada, reflexionen sobre los factores que inciden en el consumo de drogas. Coméntenlo con el resto del grupo y concluyan sobre, entre todos, cómo pueden prevenir el consumo de drogas. Pues así quedaría el resultado de esta actividad. Factores que inciden en el consumo de drogas. La disponibilidad de las drogas. El estrés conduce a la adicción. Abuso físico o sexual en una edad temprana. Ser testigo de la violencia. Presión de los compañeros. Baja autoestima o sentimientos de rechazo social. Cómo prevenir el consumo de drogas. Integrar a la familia en un ambiente de comunicación, respeto y confianza. Establecer lazos de afecto y convivencia positiva con familiares, grupos de amigos, vecinos, maestros, etc. Reconocer en nuestros hijos los logros, habilidades y capacidades personales. Crear el hábito del estudio, lectura y participación en actividades fuera de la escuela. ¿Te atreves o no? Analiza y reflexiona. Lee el siguiente texto y contesta las preguntas. Pepe y Luis se platican mutuamente sus hazañas. Ambos presumen de tener grandes habilidades, así que se retan para saber quién es el más hábil. Pepe, que es el mayor, tiene más estatura y corpulencia. Así que cuando se proponen subir a un árbol, consigue escalar rápidamente un par de metros. Pero ser más pequeño y menos corpulento le permite a Luis escalar por entre las ramas y así ambos se enfrascan en una competencia por seguir adelante. Cuando uno y otro avanzan por una de las ramas menos gruesas, esta no soporta el peso y se rompe bruscamente. Los dos se precipitan al suelo. Pepe se golpea muy fuerte la cabeza y Luis la espalda. Ambos se han lesionado seriamente, por lo que deben llevarlos de urgencia a un hospital. Se teme por la vida de Pepe, pues se ha fracturado el cráneo. Luis tiene fracturada la columna vertebral y es probable que no vuelva a caminar. Reflexiona sobre lo siguiente. Primera pregunta. ¿Es necesario correr riesgos para mostrar superioridad ante los demás? No es necesario. Ya que todos tenemos un valor como personas. ¿Qué habría sucedido si Pepe y Luis se hubieran retado a ser mejores en un deporte? Hubiera sido más positivo tratar de ser los mejores en un deporte siempre y cuando la competencia no implique riesgos. ¿Qué tan importante es ganar en una competencia así entre amigos? No tiene ninguna importancia, puesto que no hay necesidad de demostrar superioridad sobre otro. ¿Crees que es necesario aceptar cualquier reto? No es necesario si puede tener consecuencias en nuestra integridad física y mental. ¿Qué retos consideras que debes aceptar? ¿Es más provechoso aceptar retos como ser mejores en el estudio y la práctica de algún deporte? Contesta las preguntas. Ya lo hicimos. Los compañeros y en grupo reflexionen acerca de situaciones problemáticas relacionadas con el hostigamiento de algunos compañeros sobre otros para inducirlos a realizar acciones con las que demuestren valor o saber que se sienten. Entre todos, elaboren una conclusión acerca de cómo contrarrestar este tipo de situaciones. La conclusión sería... En ocasiones, algunos compañeros nos hostigan para aceptar retos que nos ponen en riesgo. La mejor forma de contrarrestar este tipo de situaciones es no aceptar ningún reto peligroso y alejarnos de las personas que nos acosan para realizar estas acciones. No olvides suscribirte al canal activando la campanita de las notificaciones, apoyarnos con un like, así como compartir este material en todas tus redes sociales. Hasta la próxima.